Bueno, buenos días Fernandito, mira, voy a hacer hoy flamenquines, preparar flamenquines y esto va dedicado para ti, para que tú aprendas a hacer los flamenquines, mira, esto es el aliño, se le echa perejil, este poquito de perejil, se le echa una poquita de sal, un chano porque como luego lleva jamón, pues, y estos ajitos, que son dos ajos gordos, se lo abre y le quita, ¿ves? le quita el rabito ese que tiene dentro, que es la raíz, ahora se marchaca, mira, cuando esté ya majadito, que está majadito, pues se le echa zumo de limón, para un kilo, hombre, si es un limón gordito, que esté bien, pues con un limón tiene, y si tú ves que es poquillo, porque esté más seco, pues le pones dos, mira, ya está majadito, ahora se le echa una poquita de agua, a ver, como más o menos, como medio vaso, mira, para que se quede así, esto es como para un kilo de lomo hecho flamenquines, mira, el lomo lo pide de dos colores, ¿ves? así, y le dice el lomo, déjenmelo usted de la parte de, que tiene dos colores, después de que esté machacadito un poquito de majado, pues, se moja en este, en esta cosita de perejil, ajo, sal y limón, esto así se deja alineado, y se deja en maceración, pues, dos o tres horas, el segundo repaso, ponerlo a escurrir, después de verlo puesto en maceración, ahora ya se ponen así, aquí a escurrir, mirad, ya estoy haciendo, este es el jamón que se le pone a los flamenquines, mirad como se pone, ahora se le da la vuelta, ya está el flamenquín, se pasa por harina, mirad, mirad, he hecho un poquito de aceite, ahora vamos a esto, a la harina, para que se peguen un poquito, ¿ves? ya se quedan. Estos ya están terminados, nada más que para freírlos, se fríen en una sartén que tenga bastante aceite que se cubra, eh, hasta la próxima, cuando hagamos la carne de membrillo, besitos, adiós. Gracias. 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 Gracias.